Apenas anoche estaba dejando procesión con cargo a las encuestas de salida que contraté. Una detección que seguro los resultados de esas encuestas reflejaban en la mitología puntos atípicos, entre otros muchos que tenían que ver con quienes no respondieron. Una vez pasado el proceso, prácticamente con actas un 90% ocupadas, es incuestionable que la victoria electoral en relación de 2004 para el gobierno de Veracruz corresponde a Morena, así lo reconozco. En este sentido quería concluir el proceso frente a los medios de comunicación y frente a la sociedad veracruzana, como lo ha hecho siempre, dejando perfectamente en claro cuáles fueron los resultados y cuáles son los hechos. El partido y el frente tomarán las disposiciones que convengan al interés de esta coalición, pero en particular y personalmente me parece, acepto que la distancia, la diferencia es lo suficientemente contundente para tener en claro que no puede haber determinancia en el cambio de los resultados. Así que en ese sentido, desearle lo mejor a Veracruz, reconocer el triunfo de Morena en su candidata, al algintero opcional y en ese sentido, por tener claridad, Veracruz tiene que resolver muchos temas pendientes y yo haré votos que estos se puedan resolver. Es lo que tenía pensado comentarlos en medio de esta oportunidad y evidentemente estar atentos si hay alguna pregunta.